Si en herencia de una propiedad para cinco hermanos, tres de ellos adultos mayores, ¿qué porcentaje corresponde a la exoneración del impuesto predial? Ahí habría que revisar en la condición, luego de la porción efectiva de bienes, si la masa hereditaria ya les corresponde solamente a los cinco herederos, o los cinco herederos, está también cónyuge, entonces ahí sería el 50% de cónyuge y el 50% para los herederos, los primer análisis que habría que hacer en el tema de sucesión. Segundo, si hay cinco herederos y los tres son adultos mayores, de acuerdo a las condiciones de partición, entonces en ese sentido, las condiciones de partición deberían darse de acuerdo a lo que plantea la ley judicial, si no hay acuerdos, o esta judicial, si tienen acuerdos dentro de un proceso y un proyecto de partición y que les apruebe la municipalidad. Entonces, el nuevo proceso en sí de dato predial que ingresa al catastro, va a ser la base imponible si está o no está en las condiciones de ser beneficiado o no ser beneficiado. Si es beneficiado del tema de exención, entonces estarán exentos del pago del impuesto predial. Si no son beneficiados, pagan por el excedente, entonces ahí, de acuerdo a las cantidades en sí, del valor del patrimonio o de sus ingresos, se determinarán los beneficios que cause en el tema de sucesión.